Y es Hielo Fino, la final de 11, muy bien Final de ninjas Esta skin me ha gustado mucho, me gusta completamente la skin, el pelo, el logo de ninja, la imagen El diseño de la skin, los pantalones Me ha gustado todo esta skin hasta ahora Así que se iba a ir a la orilla, lo iba a tirar Este reno le gustan las orillas, ya veo Este ninja también, puede ser No voy a ir a la orilla No voy a ir a la orilla No voy a ir a la orilla Acabo de observar el panorama No voy a ir a la oilla No voy a ir a la oilla ¿Llegó? No, si llego Vamos Let's go, vamos, bien jugado Mi primera victoria con la skin de ninja Vamos, si que si GG's Mi primera victoria con la skin de ninja Y 900 wins, vamos Esta es mi victoria número 900 Vamos O número 900, mejor dicho Casi ronda perfecta, casi Me ha gustado mucho Esta skin de ninja Cuesta una coronda nada más, cada parte Efecto especial ninja se llama Esto cuesta 6500 Cada Este, venga El remote este Me ha gustado Espero que este video te haya gustado Si es así, dale un super like Compártelo Se merece un buen like por la skin de ninja Suscríbete si eres nuevo Solo victorias en el canal Y por supuesto Muchas gracias por verme Hasta el próximo video On directo Adiós 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 Gracias por ver el video.